El servicio estacionado tradicional en la provincia de Entre Ríos arranca del 15 de marzo al 15 de mayo, son 60 días. Para los casos de las ovejas adultas, con 45 días sería suficiente y en el caso de incorporar borregas, con 60 días estamos cubiertos. Este sistema, digamos, requiere de un manejo pre-servicio. Ese manejo pre-servicio es un manejo nutricional que dependiendo de las condiciones medioambientales requiere un suplemento energético o proteico. En el caso de sequías extremas en que los campos sufren, se requiere un suplemento proteico. El nombre que tiene esta alimentación pre-servicio se llama flushing. Con esto nosotros estamos llegando al servicio con la oveja en óptimas condiciones para obtener mayores índices de preñez y mejorar los índices de madres melliceras. El flushing se empieza 30 días antes de la fecha de servicio, con un acostumbramiento de las ovejas a comer el concentrado y 15 días posteriores se llega al tope, digamos, del concentrado que se requiere y que se desea. Después se continúa 15 días más desde la fecha del servicio y gradualmente se baja durante 15 días a cero. Con esto nosotros, digamos, mejoramos la nutrición de la madre pre-servicio y por ende esperamos obtener mejores índices de preñez. El manejo estacionado mejora muchísimo el ordenamiento de la producción, en el sentido de que uno puede manejar nutricionalmente los lotes, puede manejar sanitariamente los lotes y por ende ver si sus majadas y sus madres son eficientes a la hora de producir un cordero o dos corderos.